En el Hospital Central existen deficiencias, sobre todo en falta de medicamento y de personal, cosa que está molestando a los usuarios del nosocomio. El recorte de presupuesto, tanto a nivel federal como estatal, ha afectado al sector salud y los hospitales a su cargo. Tal es el caso del Hospital Central, uno de los más concurridos por los potosinos de las diferentes regiones, sobre todo luego de que se le asignara la atención de derechohabientes del Seguro Popular. Otros hospitales, como el del Niño y la Mujer y el Hospital General de Soledad, han sufrido recorte de personal o cerrado algunas áreas de atención, por lo que el Hospital Central se hace cargo también de estos pacientes, lo que genera una sobredemanda, sin mencionar la antigüedad del nosocomio y los intentos fallidos para obtener recursos para su remodelación o bien hacer un segundo hospital. Los ciudadanos aseguran que aunque el trato por parte del personal es bueno, el déficit de doctores y enfermeras es evidente. A lo mejor falta personal porque de repente sí hay que hacer unas filonononas, a veces sí se lleva uno toda la mañana, en cuestión administrativa más que nada. Las áreas en donde se generan más problemas son en Medicina General y el área de Trámites y Administración, donde los pacientes aseguran se encuentra saturada y tienen que hacer largas filas de espera. Otras de las deficiencias que se presentan en el hospital es la falta de medicamento, el cual los pacientes tienen que costear. Bueno, yo tengo el Seguro Popular, a veces un medicamento no lo tienen y uno tiene que comprar. La responsable de atender esta denuncia es la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez. Tú también puedes exigir una respuesta. En Denuncia Global nos interesa escucharte a tus denuncias al portal globalmedia.mx, al teléfono 298-9243 o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.